La Guerra Frente a Tu Casa La Guerra Frente a Tu Casa Sales a la calle, tanto dulce enemigos Puebla esta vez, no dice nada El obrero también, maltrata a sus hijos El obrero también, maltrata a sus hijos Y dentro de tu casa, también se libra una guerra Niño educado, para obedecer Paco de tu padre, te mando a la escuela Fiscalía patriarcal, te enviaron a la cárcel Fiscalía patriarcal, te enviaron a la cárcel Los adultos que me vieron nacer Declararon la guerra a tus niños Ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora, ¿qué vas a hacer? Si ese niño está prohibido Yo nunca dejaré de serlo Si ese niño está prohibido Yo nunca dejaré de serlo No No